Un motorista que viajaba a su trabajo fue interceptado por asaltantes en la zona 12 capitalina para robarle su vehículo. Le disparan y queda muerto en la vía pública. Tribunal dicta condena por los crímenes de la estudiante Angie Casero de 17 años y su madre. Entre las sentenciadas está la hermana de la menor quien planificó los asesinatos. Cámaras de vigilancia en Escuintla graban atentados a autobuses. En las imágenes observan a los motoristas siguiendo las unidades por más de 10 minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Con mucho gusto les saluda Pamela Valdés. Hoy viernes 15 de marzo ya nos encontramos en la tesala del fin de semana y tenemos mucha información de carácter nacional e internacional que compartir con usted. Así que sin más preámbulo, iniciamos de inmediato con las noticias. Un motorista que se dirigía a su trabajo fue emboscado por unos sujetos que le robaron su motocicleta y la vida. Los criminales le disparan y queda muerto en la vía pública. El casco de una motocicleta tirado en la banqueta, el soporte del celular junto al guante. Así, la escena del crimen de un motorista de 39 años en la primera avenida y 35 calles de la zona 12. Un día más en la ciudad de Guatemala, luego de oponerse al robo de su vehículo. Según las primeras investigaciones, la víctima salió de su casa a las 4 de la madrugada para su trabajo en la zona 4 de Misco. Y cuando se dirigía sobre la calzada Raúl Aguilar Batres, dos hombres a bordo de otra motocicleta le interceptan el paso, lo persiguen y luego lo copan a disparos. El motociclista víctima gira sobre la primera avenida de la zona 12. Los criminales lo interceptaron para robarle la motocicleta y posteriormente le disparan en varias ocasiones, detalla el informe policial. El hombre corrió al menos 50 metros y cae al suelo. Aún no salía el sol y el cadáver permaneció en la oscuridad al menos dos horas, hasta que una vendedora alertó a los bomberos municipales. Los cuerpos de socorro indicaron que la persona había muerto por múltiples impactos de arma de fuego. La familia dijo que la moto que le robaron la había comprado hace seis meses para trasladarse desde Amatitlán hasta el bulevar El Naranjo, zona 4 de Misco, lugar donde labora en una bodega. Según la familia, él trabajaba en el kilómetro 22 de la ruta al Pacífico en unas bodegas, pero luego lo trasladaron de locación y empezó a laborar en el bulevar El Naranjo, zona 4 de Misco, situación que lo hizo madrugar más para llegar hasta su lugar de trabajo. Los familiares indicaron que piden justicia a las autoridades y la captura de los responsables del hecho. Con imágenes de Oscar Mijangos, para Noticiero Guatevisión, Rubén Lacan. Y en sucesos, esta mañana, frente a una tienda de conveniencia, cuando se disponía a abrir el comercio, se halló el cadáver de un hombre que murió por posible intoxicación alcohólica. Este suceso ocurrió en la aldea El Rodeo, Agua Blanca, Jutiapa. Dos personas quedaron soterradas en una zanja en la aldea El Atos, Acatepeque, que es aparentemente, se encontraban realizando un trabajo de albañilería cuando sucedió el incidente. Los vecinos del lugar reportaron a los bomberos voluntarios, a quienes rescataron a los hombres y luego de auxiliaros, fueron trasladados al Hospital Nacional de la Antigua Guatemala. En la colonia Nueva Esperanza, Asunción Mitajutiapa, agentes de la Policía Nacional Civil, reportan la aprehensión de un hombre, presunto responsable de asesinar en un ataque armado a una mujer, con quien presuntamente mantenía una relación sentimental. Esta versión sigue siendo investigada y el aprendido se identificó como Raúl, de 28 años, a quien se le incautó una escopeta. Marina de la Defensa Nacional confirmó este día que hizo decomiso de droga, que era transportada en una embarcación interceptada a 90 millas náuticas frente a las costas de Retaluleu. La confiscación es de 23 tulas y es el cuarto operativo en el que se intercepta droga en lo que va del mes. En total se han confiscado 2 mil 556 kilos de cocaína hasta este 15 de marzo. La droga fue trasladada a la dársena de Puerto Quetzal en Escuintla. Esto muestra que hemos podido detectar la estrategia de las estructuras transnacionales para pasar la droga por nuestro país. En otros temas, un hombre fue capturado por agredir a su hijo. En el video se observa como el pequeño es golpeado y luego le arroja una bicicleta. Un tribunal condenó a tres mujeres y un hombre por el asesinato de Angie Caseros y Blanca Ramírez, madre e hija, cuyos cadáveres fueron encontrados en la ruta que conduce hacia San Pedro Ayampuc, en zona en 2021. La estudiante de diversificado Angie Caseros, de 17 años, obtuvo justicia junto a su madre. Ambas fueron asesinadas en septiembre de 2021 y abandonadas en el desagüe de una calle que conecta la zona 18 con San Pedro Ayampuc. El tribunal undécimo de sentencia penal condenó a tres mujeres y un hombre por el doble crimen. Los cadáveres con señales de violencia arrojaron una manera de fallecer. En el juicio se probó que ambas murieron asfixiadas. Los acusados escucharon atentamente la sentencia del caso. Era notoria cierta incertidumbre respecto a la decisión del tribunal. Al final de la sentencia, las acusadas sollozaron, principalmente Katherine Caseros, hermana de Angie, quien fraguó los crímenes por una disputa con su hermana y la madre. Ella fue acusada de ser la autora intelectual. Para cometer los asesinatos hubo otros colaboradores. Ligia Imelda Ríos Aguilar fue condenada a 70 años de prisión inconmutables por el delito de asesinato y seis años por el delito de robo agravado. Esto hace un total de 76 años de prisión recibidos como condena. María Fernanda Salguero Caballeros y Katherine Alessandra Caseros Centeno fue condenada a 70 años de prisión inconmutables por la muerte de madre e hija. En el caso de Eddie Rafael Mis Ordóñez fue condenado a 35 años de prisión inconmutables por el delito de asesinato de Angie Caseros. En el debate los fiscales probaron que Katherine, la hermana de Angie, sintió celos porque aducía que el padre de ambas heredaría bienes a la menor. Ese fue el detonante de una disputa familiar que terminó con la muerte violenta de Angie y Blanca. Con imágenes de Juan Diego González, reporto para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Provial reporta un accidente de tránsito de un tráiler en el kilómetro 9.5 de la ruta al Atlántico, zona 18. Aparentemente el cabezal volcó luego de perder el control. Hasta el momento solo se han reportado daños materiales. Se mantuvo activo un carril reversible hacia el norte para la circulación vehicular. Un hombre murió en la zona 15 tras haber sido atropellado. El piloto responsable del percance se dio a la fuga. Un hombre de aproximadamente 20 años falleció luego de ser atropellado sobre el tébol de Vistahermosa, zona 15. Algunas personas que caminaban por el sector indicaron que el joven intentó cruzar la calle cuando un vehículo del transporte pesado lo embistió. Después del accidente, el piloto del vehículo continuó su marcha. Los bomberos municipales mencionaron que el hombre perdió la vida por politraumatismo. El percance generó el cierre del carril derecho con dirección a zona 10, provocando complicaciones en la movilidad vehicular. El Ministerio Público procesó la escena e identificó varias cámaras de vigilancia en el sector para poder ubicar al responsable de la muerte del hombre, quien vestía pantalón de lona azul, camisa blanca y zapatos negros con blanco. Con imágenes de Oscar Mijangos, para Noticiero Guatevisión, Rubén Lacan. El Ministerio de Salud ha emitido una alerta ante emergencias que se puedan estar registrando por golpes de calor ante las altas temperaturas que se estarán dando en diversos departamentos del país. La prolongación al calor y al sol pueden causar daños irreversibles en las personas. El Incibume ha señalado que entre este 17 y 18 de mayo se prevén temperaturas máximas que podrían alcanzar los 40 grados centígrados en Oriente y los 39 grados centígrados en Petén. En cuanto a la ciudad capital, se pronostican temperaturas máximas que rondan entre los 28 grados centígrados y los 30 grados centígrados. Por ello, Salud ha señalado que la exposición al sol puede causar insolación o un golpe de calor que puede desencadenar emergencias y hasta la hospitalización e incluso cáncer en la piel. Preocupa sobre todo la situación de las personas que trabajan a la intemperie, quienes exponen por horas al sol sin percatarse de las altas temperaturas. Las de calor van a ser altas incluso a la sombra y en más o menos en horas de la madrugada y de la noche. Entonces, lo más recomendable es que las personas que tienen afectaciones respiratorias o cardiovasculares, pues traten de dormir con ropa fresca y de mantenerse hidratados y no exponerse tanto al aire libre. Cuando hablamos de un golpe de calor, son daños a las neuronas y al sistema nervioso que pueden ocasionar ciertos retrasos psicomotriz, generar convulsiones y debilidad en el cuerpo. Lamentablemente, pues podríamos confundirlas con otras afecciones, pero un golpe de calor para poder identificar los síntomas, baja de la presión, realmente agotamiento, como que tuvieran sueño o fueran a desmayarse, ¿verdad? Mucha resiquedad, dolor de cabeza. La unidad de quemaduras del Hospital Nacional de Escuintla ha informado que de los 100 casos que atiende al año, el 60% son pacientes menores de 14 años. La mayor parte de ellos sufren las quemaduras por líquidos calientes. La alerta poblacional y epidemiológica emitida en al menos cinco departamentos continúa activa por parte del Ministerio de Salud ante los casos de la enfermedad neurológica Guillain-Barré. Hasta este 14 de marzo se contabilizan 85 casos, 5 fallecidos y otro más que se encuentra bajo análisis. Son casos que iniciaron síntomas desde el 26 y 27 de febrero. Obviamente, pues el tiempo que la gente lleva en consultar y luego se hacen los diagnósticos, los exámenes, etcétera, se confirmaron ayer en la mañana. Pero ya llevamos más o menos 15 días, 17 días, sin reportar nuevos casos. Tenemos un último caso que está sospechoso, está en análisis en el Seguro Social de Mazatenango, pero aún se está investigando, ya se hizo el estudio de casos y controles, se está analizando toda la información. Tenemos también pendientes algunos resultados de laboratorio que llevan un proceso de tiempo para poder determinar si hay algún crecimiento, hacer otro tipo de análisis más específicos, si tuviéramos crecimiento de alguna bacteria. Entonces, eso está pendiente aún de poder determinar si es posible. Recordemos que Guillain-Barré es una enfermedad que puede ser multicausal, es decir, que no solo a la una infección por alguna bacteria, sino que pueden haber otros factores que contribuyen, además del sistema inmunológico de la persona para producir la enfermedad. Xuchitepeques se mantiene como el departamento con más casos, contabilizando 68. También se reportan en Retaluleu, Huehuetenango, Quetzaltenango, Sólola y Guatemala, todos con antecedentes de visita o consumo de productos de Xuchitepeques. La recomendación es consumir alimentos que sean de fuentes seguras o si ellos van a cocinar sus alimentos en los viajes y todo, pues que los cocinen bien, que se laven las manos después de ir al sanitario o antes de cocinar y tratar de evitar en la medida de lo posible las aglomeraciones, que aunque es algo difícil, no solo a nivel de la costa, sino que en otros lugares como la capital, la antigua, donde hay muchas procesiones. Los primeros casos que comenzaron a levantar esta alerta se empezaron a registrar en diciembre de 2023. A cinco meses de contabilizados, ya casi un centenar de estos, el Ministerio de Salud continúa realizando la recolección y estudio de diversas muestras, tanto de agua, alimentos, así como en los mismos pacientes que han sido identificados para lograr determinar la causa del origen de este brote. Hasta el momento se sigue manteniendo la hipótesis que estaría derivado a un contagio por la bacteria de Campylobacter. Pues hay una alta sospecha que puede ser también el Campylobacter y Iuni, pero algunas muestras todavía están en análisis acá en el Laboratorio Nacional y algunas están enviando a laboratorios de referencia en Atlanta y en otros lugares, incluso en Perú, para que ellos nos verifiquen si realmente estamos ante esta bacteria. Todavía no hemos descartado, hay algunos estudios que todavía están pendientes en lo que es agua y aguas residuales para la búsqueda de otro tipo de factores, como pueden hacer algunos químicos. La mayoría de los pacientes pertenece al grupo correspondiente entre los 30 a 64 años, con un promedio de edad de 41. En los casos predominan los hombres con el 64.7%. Con imágenes de Gabriel Molina, reportó Andrea Domínguez. Retomamos sucesos del día, porque tres hombres en dos motocicletas atentaron contra un autobús extraurbano el 6 de marzo último. El seguimiento que efectuaron los malhechores queda grabado por cámaras de videovigilancia. Las imágenes muestran cómo en 10 minutos los motoristas siguen la unidad desde la zona 3 de Escuintla hasta la carretera antigua que conecta con Palín. Es allí cuando perpetran el ataque con bombas artesanales. A continuación, les presentamos la grabación. 10.38 AM. 10.38 AM. Los dos sospechosos de la primera motocicleta se detienen en la primera avenida y segunda calle de la zona 3, para que uno de ellos aborde la unidad cuando ésta se detiene. La motocicleta de acompañamiento empieza a circular. El autobús avanza con el sospechoso a bordo y las motocicletas le siguen. Al llegar al kilómetro 56 de la antigua carretera a Palín, el sospechoso lanza el objeto al interior del autobús. Las cámaras captan al ayudante y pasajeros descender, mientras el bus prende en llamas. La investigación por medios tecnológicos logró detectar la ruta de escape de los sospechosos. Además, se ubicaron evidencias que fueron claves durante las pesquisas. Ya estamos de regreso con más información. Guatemala celebró con una misa el aniversario del pontificado del Papa Francisco. En la ceremonia estuvo presente el binomio presidencial que dejó ver su intención de invitar al pontífice a Guatemala. En Guatemala y en todo el mundo se celebraron los 11 años de pontificado del Papa Francisco, proveniente de Argentina. Con una misa en la Catedral Metropolitana, los obispos recordaron la responsabilidad social que tienen los líderes religiosos y políticos en las regiones. En la ceremonia participaron el presidente Bernardo Arevalo, la vicepresidenta Karin Herrera, el presidente del organismo judicial Oscar Cruz Oliva y la magistrada de la Corte de Constitucionalidad Dina Ochoa. Y que también su voz sea escuchada en los ámbitos internacionales, políticos, sociales, puesto que lo que busca es el servicio a la unidad, a la unidad en la iglesia, a la unidad entre las religiones y a la unidad en el mundo entero. Invitarlos a que se tomaran un poco de su tiempo y pudieran leer las últimas catequesis que el Papa Francisco ha escrito sobre los vicios. Creo que les podría ayudar mucho para su vida personal y sobre todo para llevar adelante la gran responsabilidad que ustedes tienen. Al finalizar, el presidente Arevalo se refirió a la gestión que ha tenido el sumo pontífice y dejó ver la posibilidad de extender una invitación formal al Vaticano para que visite Guatemala. A Francisco lo conocemos en sus actos y en sus palabras. Y son actos y palabras que nos hablan de un Papa justo y de un Papa humano. El Papa Francisco es el primer pontífice latinoamericano y jesuita. Fue electo el 13 de marzo de 2013, cuando tenía 76 años. Durante su papado, los países más cercanos a Guatemala que ha visitado son México y Panamá. Con imágenes de Bayron Baiza para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. El presidente Bernardo Arevalo se reunió con la misión del Banco Mundial, Ministerio de Finanzas y la Asociación Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura a nadie. Para determinar los siguientes pasos a tomar en el proyecto del metro subterráneo en Guatemala. Según el mandatario, el Banco Mundial entregó un cronograma de pasos a seguir en el que se propone el 2027 como fecha en la que inaugurará la primera fase del mismo. Este proyecto fue anunciado desde noviembre del año pasado junto al alcalde capitalino Ricardo Quiñones y pretende comenzar con el eje que comunicará Centra Norte a Centra Sur. La presidencia analiza la posibilidad de que se trate de una alianza público-privada. A nadie ha venido haciendo desde hace algún tiempo los estudios de prefactibilidad. Ahora el gobierno va a poner todo el fondo necesario para poder avanzar en estos estudios. El Banco Mundial es el asesor técnico y también va a ser el asesor para poder montar el montaje, diseñar el montaje financiero. Es una inversión muy extensa e intensa. Va a ser muy probablemente una inversión público-privada. Pero ya los detalles de qué tipo de modelo se van a ir viendo a medida que avanzamos en el diseño. Desde la presidencia se trabaja un proyecto que busca la construcción de tramos carreteros en el área rural. El plan es una de las propuestas de gobierno realizado en campaña y podría utilizar préstamos para su financiamiento. Avenidas para el Buen Vivir es el nombre del proyecto que trabaja el asesor de infraestructura del presidente Bernardo Arevalo, que pretende la construcción de caminos rurales en el altiplano occidental y el área oriental del país. El programa busca que se conecten comunidades que han sido excluidas del desarrollo a través de los tramos carreteros para que se les sea más sencillo el acceso a servicios de salud, educación, electrificación rural e integración a mercados y comercio. Según Carlos Mendoza, secretario de Planificación de la Presidencia, para iniciar las construcciones se priorizará el área de las Verapaces y el Corredor Seco, pero dependiendo de los criterios técnicos de cada región se determinarán los tramos a edificar. Para ello se analiza la readecuación de un préstamo internacional con el Banco Mundial, que ya está en el Congreso, para su aprobación. Se llama justamente Caminos Rurales el préstamo, creo que es por 150 millones de dólares, si no estoy equivocado, que ya se había elaborado ese préstamo con anterioridad, pero que es uno de los que, como está en proceso de discusión en el Congreso, se puede reorientar a esta estrategia de la nueva administración de gobierno. Bueno, sobre la ejecución de las carreteras o caminos rurales en particular, pues como primera instancia se ha pensado en la Dirección General de Caminos, pero como sabemos hay un arduo trabajo que se está haciendo en el MISIVI, verdad, para el tema de estos problemas de corrupción que se han encontrado, el problema de la deuda de arrastre que ha explicado la ministra. Mendoza agregó que el proyecto también abarcará ministerios como Agricultura, Salud, Educación y Desarrollo Social. En campaña se ofreció para este proyecto 1.500 kilómetros nuevos de carreteras rurales. Con imágenes de Bayron Baiza para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. La restauración millonaria de la escuela tipo Federación Tecunumán no ha finalizado, a pesar de que se inició en el año 2021 y estaba prevista que finalizara en seis meses, lo que afecta a cientos de niñas que estudian en ese centro estudiantil nacional. En marzo del año 2021, con alegría se daba a conocer que se restauraría la legendaria escuela tipo Federación Tecunumán en Santa Cruz del Quiché, y los trabajos se realizarían en seis meses. Pero pasados casi tres años, los trabajos no han concluido, mientras las niñas estudian en el salón de usos múltiples, porque las aulas no se han terminado. Fíjese que a nosotros nos dijeron en marzo, perdón, en marzo o en mayo, cuando nos retiramos del año 2021, nos retiramos de aquí y nos dijeron que iba a tardar aproximadamente seis meses. Según nosotros, al volver el siguiente año, íbamos a venir a encontrar ya la escuela terminada, pero no fue así, por eso fue que tuvimos que acudir a otro lado para poder atender a las niñas de la mejor manera, por lo menos que estuvieran cómodas. Tratamos de consultar al director departamental de educación, pero semanas atrás fue destituido, y a la fecha el Ministerio de Educación no ha nombrado al nuevo funcionario. Mientras un legislador que realizó un recorrido por la escuela, aseguró que los trabajos ya fueron cancelados, y el costo fue millonario. Un nuevo convenio por otros siete millones de quetzales, es decir que el convenio termina, la remodelación termina costando quince millones de quetzales, lo único que se ve acá es el muro perimetral que está acá, el cambio del techo, en tres años de trabajo que lleva la empresa. Para Noticiero, Guatevisión reportó Héctor Cordero. El próximo lunes llegará a Guatemala una misión del gobierno de los Estados Unidos para sostener una reunión con el presidente Bernardo Arevalo. Se trata del subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de los Estados Unidos, José Fernández, quien viajará acompañado de representantes de los departamentos de Estado, de Agricultura y Trabajo. Entre los temas a abordar, según la nota de prensa de la Embajada Norteamericana, se destaca el combate a la migración irregular a través de programas de desarrollo. Además, se tienen previstas reuniones con miembros del sector privado y líderes de pueblos indígenas. El exjefe de la Fiscalía contra la corrupción, Estuardo Campo, declara en juicio a favor del exfiscal Eduardo Pantaleón, quien es acusado de supuesto mal manejo del expediente del caso de libramiento de Chimaltenango. El exjefe de la Fiscalía contra la corrupción, Estuardo Campo, defiende al exfiscal Eduardo Pantaleón, quien enfrenta a juicio por supuestamente esconder pruebas en el caso de libramiento de Chimaltenango, que implica al exministro de Comunicaciones, José Luis Benito. La oportunidad de ser jefe de tres fiscalías y jefe regional, y a mí muchas personas me decían, Luli, yo trabajo de 8 a 4, porque de 8 a 4 es que nos pagan acá. Eduardo no ha trabajado de 8 a 4, Eduardo trabajaba de 18, hasta 20 horas diarias. Y obviamente me consta que en el caso particular del libramiento de Chimaltenango, por ejemplo, cuando nos tocó formular el acto conclusivo el 1 de febrero del año 2021, fácilmente habremos pasado dos o tres días seguidos trabajando, con el tiempo únicamente indispensable para poder ingerir alimentos y descansar un poco. Es decir, el compromiso de Eduardo siempre fue absoluto en la lucha contra la corrupción. No era un compromiso conmigo, no era un compromiso con ninguna otra persona, era un compromiso con su trabajo, porque él, como reitero, siempre fue muy responsable y muy dedicado en las investigaciones que le eran asignadas. Y en la medida que se iban obteniendo excelentes resultados, obviamente él iba generando también esa información estadística que a él le permitía aprobar siempre sus evaluaciones de desempeño con los más altos puntajes. Pantaleón es acusado por los delitos de incumplimiento de deberes y obstaculización a la acción penal. Esto, por supuesto, mal manejo del expediente en el caso Libramiento de Chimaltenango. Sin embargo, quienes llevaron audiencia de primera declaración al exministro y no se indicaron delitos como lavado de dinero y tampoco señalaron irregularidades en las constructoras Conasa y Renova Ingenieros fueron Ada Winter, auxiliar fiscal y la agente fiscal Leslie Pineda. Contra ellas no se ha abierto proceso penal. Con imágenes de Michelle Velázquez reportó para Noticiero Guatevisión Elmer Vargas. En Huehuetenango preparan La Pasión de Cristo obra esperada por miles de feligreses al regresar con los detalles. Estamos de regreso con más información. Como cada año, los integrantes del club entusiasta Cuchumateco ya se preparan para la representación de la obra de teatro al aire libre de la vida, pasión y muerte de Jesucristo en la vía de Chiántela a Huehuetenango. Una muestra cultural vista por miles de guatemaltecos. Con la llegada de la temporada de cuaresma, los integrantes del club inician los preparativos para la representación de la obra Vida, Pasión y Muerte de Jesucristo. Por décadas, el SEC organiza cada Semana Santa esta obra en la cual participan profesionales de todo tipo, desde médicos, abogados, artesanos y otros quienes dedican su tiempo a esta que consideran la obra patrimonio cultural. Basados en el texto El Mártir del Golgota llevan a escena esta representación con el realismo tal que Jesús recibe golpes reales y carga su propia cruz de unas 150 libras de peso. Realizan desde el sueño de Claudia que le revela a Herodes la captura de Jesús hasta el mismo acto de crucifixión, los azotes y humillaciones que sufrió el maestro. La obra inicia el miércoles santo por la noche y finaliza el viernes santo al mediodía luego de crucificar a Jesús. Los integrantes se realizan fondas los fines de semana para financiar los gastos del montaje de esta obra. Desde Huehuetenango reporta Mike Castillo Noticiero Guatevisión. Compartimos ahora lo que ustedes nuestros televidentes nos han compartido a través de nuestro número de WhatsApp el 40 03 38 59. Oscar Pamal nos envió un reporte sobre el fuerte congestionamiento que se registró la tarde de este viernes en la ruta al Atlántico que afectó a miles de automovilistas. El video fue grabado a eso de las 15 30 horas y muestran las largas filas de automóviles que llegaban hasta la calle Martí. Una situación que agrava la salud de los automovilistas pues al estrés que genera el caos vial se suma el fuerte calor que se registra en la ciudad en los últimos días. Abraham Jirón nos compartió información del enfrentamiento verbal que se registró la tarde de este viernes entre vendedores informales y autoridades municipales de Santa Cruz del Quiché. La riña verbal es causado por el intento de la municipalidad de llevar a cabo el desalojo de los comerciantes en el área central de la población. Por su parte los vendedores amenazaron a las autoridades de que retomarán sus puestos de venta ya que la municipalidad no les ofrece ninguna alternativa para que estas personas puedan seguir trabajando para ganarse el sustento y así sacar adelante a sus familias. Al regresar le contamos cómo se encuentra la industria fitness en Guatemala. Ya volvemos. Y como ya le adelantaba la industria del fitness genera más de 9 mil empleos en Guatemala siendo un sector que ha experimentado crecimiento conforme a la tendencia mundial cuidando con el ejercicio el cuerpo la mente y el alma. Actividades productos y servicios destinados a promover el bienestar físico y estilos de vida saludables componen la industria del fitness un sector dinámico y en constante evolución de acuerdo con la gremial de fitness de cámara industrial creciente énfasis mundial en la concientización acerca de la salud y la búsqueda de un estilo de vida activo prevé que la industria del fitness seguirá experimentando crecimiento y transformación en los próximos años y Guatemala no será la excepción. El último dato recolectado y que están por actualizar como gremial refleja que esta industria que no solo aglutina a gimnasios sino también a proveedores de equipo para armar rincones de ejercicio en casa genera mensualmente 90.5 millones de quetzales. En cuanto a generación de empleo el dato asciende a 9.175 cargos directos ocupados por guatemaltecos. En cuanto a su aporte al Producto Interno Bruto el Banco de Guatemala incluyó la producción de la industria del fitness en otras actividades de servicios que en conjunto generaron 20.958.60 quetzales como dato estimado para 2023. Los resultados de la encuesta mundial anual Health and Fitness Journal del American College of Sports Medicine guían a los tomadores de decisiones de la industria del fitness con datos recopilados de miles de investigadores y profesionales. La encuesta de 2024 encuestó a profesionales acerca de 45 tendencias posibles en 8 categorías para identificar algunas tendencias como el uso de tecnología la promoción de la salud en centros de trabajo programas para adultos mayores ejercicio para pérdida de peso empleo certificado y ejercicio para la salud mental con información de Débora López para Noticiero Guatevisión Paula Osaeta o